La idea de esta capacitación de nuestro personal conjuntamente con el personal policial es conocer los distintos aspectos que tiene la problemática del alcoholismo y poder actuar preventivamente. El tema del alcoholismo es un tema grave, yo como lo dije en varias oportunidades tenemos que asumir que el problema está, pero obviamente hay que tratarlo. El alcohol hoy por hoy es una droga socialmente aceptada, lo cual torna aún más complejo el problema. Entonces la idea, desde nuestro punto de vista, es capacitar al personal de forma tal de poder brindar un mejor servicio a la sociedad. A la cual vamos a capacitar en distintos ejes en cuanto a la problemática de adicciones. El curso va a tener una duración aproximadamente de dos meses y que vamos a trabajar con todo el equipo técnico en distintas temáticas en cuanto a las adicciones y a las problemáticas del adicto, su familia, la comunidad, etc. Entonces es importante poder actualizar a toda la fuerza policial, a toda la gente que trabaja en el IPLA, de manera tal que el trabajo que ellos hagan en este momento con los jóvenes, con la sociedad y también con los adultos esté totalmente allornado a los tiempos contemporáneos. Bueno, importantísima, considerando que hoy el problema de las adicciones es un, podríamos decir, un motor, un generador de la actividad delictiva. Sí es causa de la actividad delictiva dentro de la provincia. Y bueno, por supuesto, el personal policial debe estar preparado para abordar esta problemática.